La conocí bailando, mirándome y no quiso, y hubo acercamiento, así ella me enamoró La conocí bailando, era mi no quiso, y hubo acercamiento, así ella me enamoró Y ahora soy yo la que será, que me hace más amar Y solo me quedo aquí, hundido sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no hay como estar Sigo buscando, solo a mi solo Y ahora soy yo la que será, que me hace más amar Y solo me quedo aquí, hundido sin tu piel Y ahora soy yo la que no está, no está, no hay como estar Y ahora soy yo la que será, que me hace más amar Y ahora soy yo la que será, que me hace más amar Y ahora soy yo la que será, que me hace más amar La flor ha sido bailando Mirando a tu hipotisón Y yo no sé que al viento Así ya me enamoró La flor ha sido bailando El día de mi hipotisón Y yo no sé que al viento Así ya me enamoró La flor ha sido bailando 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 Passo por mi noche Passo por mi noche La flor ha sido bailando 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 ¡Gracias! ¡Gracias!